Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay exigieron el viernes al gobierno venezolano de Nicolás Maduro el cese del hostigamiento, persecución y represión contra disidentes. Además pidieron la emisión de salvoconductos para los seis miembros de la campaña de la oposición, que desde abril se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela. También pidieron la liberación de todos los presos políticos. Los cinco países firmantes expresaron además su preocupación en relación con las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio en Venezuela. El principal rival de Maduro es Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado, la favorita pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. El comunicado se difunde un día después de que Maduro insultara al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien también acusó de querer sabotear las elecciones en Venezuela. Quieren una hecatombe, una tragedia, para gritar suspensión de las elecciones. Y saldrían los gringos, saldrían malparidos de mi ley, saldría el nobo a la derecha, suspenda las elecciones. El gobierno argentino no tardó en responder y el vocero presidencial dijo que lo que pueda decir Maduro no dejan de ser palabras de un dictador. Este jueves Machado denunció el arresto de su jefe de seguridad, que se suma a las detenciones denunciadas el domingo de al menos nueve personas en cuatro estados del país, según el equipo de campaña opositor. Además, hay otros 14 detenidos previamente por los servicios de inteligencia. Gracias. 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 Gracias.